Música Y invitarlo a propósito de Pato Que el día lunes 29 de octubre Vamos a tener una conversación con un intelectual Que es muy interesante que se llama Antonio Escotado Yo creo que algunos de ustedes lo conocen Así que va a estar acá en el CEP Viene de Argentina de un día para otro Y va a estar el día lunes 29 Es autor de varios libros Y algunos que le interesan más acá Vamos a estar conversando con Escotado Que bueno Y de drogas Hola a todas y todos Muchas gracias por venir hoy día Vamos a partir casi a la hora El libro Cuba, viaje al fin de la revolución Que escribió Patricio Fernández, escritor y fundador de The Clinic Lo que hoy nos convoca este encuentro La idea es que Patricio nos presente este libro Que ha sido recién publicado Paso el aviso El libro también está fuera Para aquellos que queden tan entusiasmados Como esperamos que así sea después de este seminario Que lo querán comprar Pero también es un momento para reflexionar Sobre lo que nos narra este libro Que el libro básicamente De una manera bien interesante Trata sobre los cambios Que ha estado experimentando la sociedad cubana En los últimos años Años en los que Patricio visitó Cuba Pero que también tuvo la suerte De ser testigo De importantes acontecimientos Como el acercamiento de relaciones Entre Estados Unidos y Cuba Lo que incluyó la visita del expresidente Obama La visita del Papa Francisco La visita de los Rolling Stones También la muerte de Fidel Castro Y el rol de Raúl Castro Pero también lo que sucede en Cuba Tiene una relevancia que va más allá de la isla El especial significado que tuvo Cuba La Guerra Fría La trascendencia de la revolución En la política latinoamericana Y la importancia que ha tenido la isla En nuestra propia política Por eso mismo Es que esta presentación No es solo del autor Sino también tiene a dos comentaristas Que hoy nos acompañan Tenemos a Javiera Parada Actriz, gestora cultural Y militante de Revolución Democrática Y a Jaime Belolio Diputado por el Distrito 14 De la región metropolitana Es que está en su segundo periodo Y que además es enemigo declarado del régimen Según nos va a mostrar además Declarado del régimen Claro, claro Nos va a mostrar Estamos tratando de mostrar Tiene una historia divertida con el grama Así que La estructura del seminario Le hemos pedido a Patricio Que nos cuente Los entretenones del libro No nos va a contar el libro Porque la idea es que Todos ustedes lo compren y lo lean Pero Pero sí que nos cuente De dónde nació Esta idea Y un poco Reflexión en torno a él Y luego Vamos a tener A los dos comentaristas Aprovecho De decir que Jaime Belolio Tiene que retirarse En algún momento del seminario Así que Los vamos a excusar desde ya Tiene otro compromiso Y con eso Y junto con Agradecer a Bernadita Alzolar No sé dónde está Pero está ahora por ahí Quien fue La que organizó Todo este encuentro Damos inicio Pato Tus 20 minutos Buenas tardes Gracias por venir Este libro Yo Lo que lo motivó Inicialmente Es Principalmente El fin de una creencia Más que un Más que un lugar Más que Cuba Que me ha interesado Desde hace bastante tiempo Pero Más que Cuba Lo que me interesaba Era Que Estábamos Viviendo O yo creí Percibir Al menos Cuando Raúl Castro Y Obama El 17 de diciembre Del año 94 Del año 2014 Aparecieron en la televisión Diciendo que Restablecerían Relaciones diplomáticas Yo creí ver ahí Y no solo yo El comienzo Del último capítulo De una gran fe Que fue la revolución El último capítulo De una historia larga Para América Latina La revolución Con R alta Con R Que no es lo mismo Que la idea Simplemente De cambios Que seguirá Habitando En la humanidad Suponemos Mientras exista Un ser vivo Sino que Esa que se Que se constituyó En torno a un sueño De comunidad De sociedad Que cautivó Que cautivó A buena parte De las mentes Más interesantes Y de las almas Más inspiradas De América Latina Desde la poesía Al arte Y al pensamiento Que imaginaba Un hombre nuevo Que imaginaba Una manera Completamente diferente De vivir Que se fundaba Yo diría Que tanto Tanto O quizás Más que en Marx En el caso De este continente En una manera De vivir El cristianismo Por eso Aparecieron Las teologías De la liberación Etcétera Y Ese mundo nuevo Ese mundo imaginado Esa manera De vivir Como hermanos Donde se supone Que la primacía De la comunidad Por sobre el individuo Era completa Y total Estaba viviendo aquí Su última escena En su catedral Que era Cuba El último rincón Donde va quedando Yo dejaría Completamente fuera De esto Que estamos hablando A cosas como Venezuela De Nicaragua O Ortega Y Maduro Que son Son unas especies De rémoras De cartón piedra Y muy vulgarizadas Y completamente corrompidas De un sueño Que fue real Y partí Porque era el final De esa gran historia Porque Si algo había fundado La revolución cubana Había sido La lucha En contra del imperio Fidel Castro Mucho antes Que ser Un comunista O declararse Marxista Cosa que sucede Avanzado en los 60 Fue alguien Que planteaba La independencia De Cuba Una independencia Inconclusa Que fue la independencia Se independizó Cuba de España En 1898 La última batalla De independencia De América Latina Y lo hizo Y lo hizo De la mano De los Estados Unidos Que fue quien Fue a liberar Cuba Digamos Después de que Explota El carguero Marne Y se involucra En la guerra Entonces Estados Unidos Le da la libertad A Cuba Y al mismo tiempo Le queda La deja capturada Estamos hablando De que Fidel Castro Es un tipo Que nace Menos de 30 años Después de la muerte De Martí O sea Son periodos históricos Bien próximos Y esto determina De alguna manera Ese personaje Muy decimonónico Yo diría Más parecido A Bernardo Higgins Y a Los libertadores De América Latina Que el personaje Que terminamos Construyendo Después de un siglo De guerra fría Pero a propósito De esto Empecé a ir Y lo que yo quería No era demostrar Una tesis Ni era Escribir un ensayo Sino que Yo quería Presenciar Y retratar Y narrar Yo soy mucho más Escritor Más novelero Que Que ensayista Que periodista Incluso Etcétera Y lo que quise Es estar En ese lugar En los últimos tiempos En que se iba a vivir Una manera de vivir Y de habitar Que Que se terminaría Ese camino Que Detonó Obama Se vio completamente Interrumpido Y truncado Con el triunfo De Donald Trump De manera que No terminó esto De la manera Que yo esperaba Yo creía Digamos que Esta Que esta historia Era una flecha Ya lanzada Y que Iba a irse por un tubo De una determinada manera Y Y Todo iba a concluir Todo lo mal Que yo me imaginaba Pero de otro De otro De otro modo Digamos Y no fue así Cuba Entre otras cosas Que me daba cuenta En esto O que me fui dando cuenta Y que se constata Cuando uno revisa La historia De esta isla Tan extraña Es que Las creencias Parece que Requieren Siempre de un Vaticano Que las financia Yo creo que Le pasaría lo mismo A la Iglesia Católica Y a cualquier otra creencia Y en este caso La caída De la Unión Soviética A comienzos de los 90 Significó Un mega desastre Un desastre Que dejó De abastecer Una fe O sea Parece que la fe Lo que algunos Pueden creer Cuando se reúnen En un sindicato Necesita un financiista Global Que lo sustente No son fe Que se mantengan Enteramente solas Requieren De un contexto Requieren De algo Que lo acompañe Empezaron a caer Los socialismos En todas partes Y Cuba Perduró Con una obstinación Muy impresionante Que yo creo Que es la obstinación De Fidel Castro Que es un personaje De alguna manera Muy volcánico O sea Una de las cosas Que también Terminé constatando En este lugar Donde uno puede ver Que la revolución Está muerta O sea Si bien esta historia Sigue La revolución Está muerta El sueño De esa revolución Terminó Ese sueño Que yo decía Al comienzo Que conquistó Tantas almas Y tanta fe Y tantos espíritus No se ve No se ve vivo En esta batalla Entre el individuo Y la comunidad Hay que reconocer Que ganó Por pateadura El individuo Y ese lugar Que era Cuba Donde Los individuos No podían resaltar Sino que más bien Tenían que ser controlados Para que desarrollar Eso en la historia Del libro Se puede ver muy claramente El nivel de control Y vigilancia Y desconfianza En el individuo Que hay en ese país Es descomunal O sea Es una sociedad Vigilada En extremo Pero Esa batalla Que terminó Ganando Digamos El individuo Tuvo En un individuo Justamente Que hablaba A nombre del pueblo Una obsesión Increíble La revolución cubana En mi parecer No es la obra De un pueblo Es la obra De un individuo Volcánico Que se llama Fidel Castro Al que se le puede Odiar Admirar Lo que sea Pero no hay un cubano En el mundo Ni siquiera Los que partieron Escapando De esa situación Que son varios millones Que de alguna manera No considere Que el primus Inter pares Es sin duda Fidel Y ante el cual Tienen como una especie De sumisión Y admiración Bien descomunal Eso es Una particularidad De esta historia Se le reconoce Digamos una cosa Enorme Bueno Pero fui a este país A ver A presenciar Lo que yo pensaba Que era esta última Etapa de una fe Y lo que me encontré Por sobre cualquier Especulación generalista Me encontré Con una isla Repleta de historias De cuentos De extrañas anécdotas Y la palabra extraña Creo que aquí funciona Literariamente En un sentido riguroso Es un mundo muy otro Es un viaje A otro universo Donde Las preocupaciones Los tiempos Los ritmos Son otros Donde Donde Se experimentan Digamos Situaciones Francamente Extrañas Todo el rato Porque en Cuba Nada funciona Es un lugar Donde absolutamente Nada funciona Y como nada funciona Este asunto Tiene que encontrar Sus vericuetos De las maneras Más insólitas Un viaje Nunca jamás Un viaje Que se va Santiago de Cuba Que son Ochocientos y tantos Kilómetros No se puede calcular Su tiempo Pensando que uno Se va a ir A un promedio De 120 kilómetros Por hora Y que va a llegar Al cabo de 8 horas Eso es Completamente absurdo Eso en Cuba No existe Porque las ruedas Como dicen ellos Se ponchan Y por qué se ponchan Porque no hay ruedas nuevas Todas las ruedas Están tan recauchadas Que es prácticamente Imposible Que no se pinche Una o dos veces La rueda en el viaje Y el problema Es que cuando se pincha Una vez Uno la cambia Pero la segunda Ya no hay repuesto Y esa ausencia De repuesto Deviene en historias Enormes Esto que yo estoy diciendo Que a mí me aconteció Muchas veces Y algunas de ellas Las narro Es el cine cubano En un gran porcentaje Titón Digamos Gutiérrez Alea Un gran cineasta Cubano Tiene casi todas Sus películas A propósito de esto Guantanamera La muerte de un burócrata Que son historias Que arrancan De una cosa pequeña Y terminan Constituyendo Lo que acá Lo que en nuestras vidas Cotidianas Es una Una operación De pocos minutos Allá puede tomar semanas Digamos O sea Y ese Y al interior De esas relaciones De esos encuentros Y de esas pérdidas De tiempo Acontece la vida Cubana Algo de eso Espero haber podido Retratar acá Quise rescatar Mucho en este libro Voces O sea Gente A la que Escuché Largamente Y ojalá Haya podido reflejar Sus Modos de hablar Y pensar Porque sus historias Mismas No merecían intervención Digamos Eran historias Que se podían Construir Y acumular Para ir conociendo El tipo De vida Que hay allá ¿Qué es algo Que a mí Personalmente Me fascinó De allá Y puedo decir Lo que me resulta Detestable El sexo Es una cosa Que tiene una presencia Digamos Bien extraordinaria Aparte de que La mujer cubana Es magnífica Es magnífica De ver y tocar Pero aparte de eso Es un personaje Muy Con muchas libertades O sea A ver Acá por ejemplo Alguna vez Me preguntaba Hay un tipo De Un tipo De Santa Clara Me decía Oye chico De verdad Que allá En Chile Hay problemas Con los piropos Y yo le decía Bueno Sí Me decía Bueno Eso acá Es completamente Inimaginable Porque Porque Ahí los piropos Son bien literales Del hombre a la mujer Y de la mujer al hombre Pareciera Que Que de alguna manera La seducción Les diera lata Incluso Quieren ir como rapidito A solucionar Todas las aspiraciones Pero al mismo tiempo Que existe una libertad En las costumbres Alucinante Y Muy entretenida Digamos Existe Una desconfianza En el prójimo Muy alta Siempre el vecino Es un posible Espía Siempre El del lado Es un posible Delator La confianza Está interrumpida Incluso en las relaciones Más íntimas Porque La dependencia Del Estado Es tan total Si es que hay que ser fiel A alguien En último término Se está más o menos Condenado A ser fiel Al Estado Mucho más De seguro Que la gran mayoría De las fidelidades En las relaciones Personales Eso no deja De ser estremecedor Y los personajes El personaje De este País De esta comunidad Es un tipo Que De buenas a primeras Se puede ver Como alegre Y abierto Y en las segundas Terceras Cuartas Y quintas Apreciaciones Se va más bien Uno encontrando Con almas Muy difíciles De penetrar En sus verdades Más profundas Yo no diría Hoy día Que el cubano Es un personaje Alegre Por ejemplo Yo no diría Hoy día Que son los mejores Del mundo Para la fiesta Porque Si bien La fiesta Detona rápido Termina también Más o menos rápido No son fiestas eternas Tienen un cierto Límite Historias como esta Supongo Quiero creer Son las que más o menos Van Van pasando acá Y Y creo que Nos ponen también Ante otro Ante una cosa Que va más allá De las anécdotas Del libro Y que puede ser Que este escenario Cubano En el que acontece El final de una fe También permita entender Que hay Una historia Que termina Y una Y alguna fe Que merece ser Repensada O refundada Por lo menos En alguna de sus aristas Cuba Es un lugar Donde efectivamente La comunidad Sigue viva Yo no sé A esta altura Si esa vida De la comunidad Está enteramente Explicada Por el Por el Por el socialismo Que ahí impera O por la pobreza O por la precariedad La De alguna manera La falta De abundancia En Cuba No se compra Lo que se quiere Sino Lo que hay No se come Lo que se quiere Sino Lo que hay Y esa Dicho sea de paso Eso Cuando hay Porque hay veces Que hay demasiado poco En algunos campos Eso genera Un gran alivio De decirlo Por lo menos Mata una ficción Que es la ficción De que Cumplir todo deseo Material Tuviera Una rentabilidad Muy alta En felicidad Yo tengo la impresión Que no Con esto Aquí hay un equilibrio Porque hay lugares Donde hay demasiado poco Y ese ya es otro Tema Pero hay un Sueño de izquierda Que terminó Algo de eso Yo creo Poder testificar O sea En Cuba La palabra revolución Es sinónimo De reacción La palabra revolución Es sinónimo De conservadurismo La palabra revolución Es conservación De un poder Y de un estatus quo Que ya no funciona El sueño De estar construyendo Un lugar mejor En el mundo Desapareció De la ciudadanía cubana No Es muy difícil Encontrar un cubano Que piense Que vive en el mejor De los regímenes No Yo no No tuve Ese privilegio Y de alguna manera Los más vinculados A la autoridad Y al régimen Con los que uno Puede encontrarse Parecen más preocupados De mantener el poder Que de seguir llevando a cabo Algún tipo De De proyecto virtuoso Yo creo que Para terminar Puedo leer una página Un corta No más Porque se me acabó el tiempo Y me interesa muchísimo más Lo que Los lectores Aquí presentes Tuvieron Vieron en el libro Que es lo que A mí me interesó Al escribirlo Porque creo que Los libros Y la literatura Que es lo que yo espero Estar visitando En este libro Vive más De incertezas Y de sorpresas De significados Que de De control Sobre esos mismos significados Pero bueno Voy a leer este pedacito No más Porque creo que resume Un poco Lo que A mí Lo que pasó O pretendí En el libro Es sorprendente Como esta isla De 12 millones De habitantes Ha conseguido Ocupar Un puesto Tan protagónico En la discusión Política mundial Abundan Quienes por estos días Apostando Que le queda poco A su situación De excepcionalidad Y lugar detenido En el tiempo De rareza histórica Están viajando A recorrerla En cuanto Se confirmó La visita De Barack Obama A la Habana La prensa mundial Se concentró En el proceso cubano Me piden Mientras estoy en Chile Un texto Para abrir un debate Sobre Cuba Tema que sigue Despertando pasiones dormidas Porque fuera de la isla Cuba es mucho más Que un país Intenté Una síntesis De lo que he visto Hasta aquí Y este fue El texto Que les envié Cuba Es un país Y una idea Un territorio Donde las vidas Concretas Se confunden Con la imaginación Quienes llegan Allá de vacaciones Por una semana Repartida entre La Habana Y Varadero Suelen regresar Con una impresión Acabada Por lo general Muy parecida A la que se habían Hecho antes de llegar Solo que ahora Enriquecida con Anécdotas Y observaciones Quienes la conocen Más Experimentan Justo lo contrario Si llegaron Para encontrarse Con los espantos Del socialismo En cuanto los hayan Constatado Y si acaso Se lo permiten Es muy probable Que comiencen A disfrutar Del alivio Que genera La ausencia De tanto producto De tanta tecnología De tanta eficiencia Y al revés Quienes llegan Al paraíso De sus creencias Comunistas Ya cansados De constatar Las seguridades Sociales Que da la revolución Si se lo permiten Conocerán 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 sus controles Sus vigilancias Sus tristezas Disimuladas Sus desesperanzas Tiene mucho De la isla De la fantasía Esa serie Protagonizada Por Ricardo Montalván Y el enano tatú Donde sus visitantes Llegaban a cumplir Algún deseo frustrado En sus lugares De origen Riqueza Belleza Gloria Y a poder Y por lo general Al mismo tiempo Que sus ilusiones Se realizaban Caían en la cuenta De que no era eso Lo que les convenía Que en el cumplimiento De sus sueños No estaba la felicidad Algo parecido Enseña Cuba Algunos arriban Tras la fantasía De un amor O de una segunda juventud La influencia africana Alivió la pesada carga Del catolicismo español Y las distintas Olas migratorias Terminaron por fecundar Ahí Una cultura De costumbres libres Esa libertad En las costumbres Esa informalidad También promovida Por el calor Y más tarde Por la escasez Donde no existe La corbata Y el sexo Es un lenguaje coloquial Parte del olor De la ciudad Y del modo En que sus habitantes Se encuentran Convive con el hostigamiento De un estado policial Donde buena parte De los habitantes Trabajan vigilando A sus vecinos E informando A la autoridad Es muy difícil Diría que imposible Narrar Cuba Sin dejarse invadir Por sus contradicciones Según algunos Es una tarea Inabordable Por el periodismo Y quizás Solo posible De alcanzar A través del arte Y la literatura Lo cierto Es que no hay periodismo En Cuba Recién comienzan A nacer Algunas voces Tan excepcionales Como secretas Que circulan Por internet Mientras que Los músicos Los artistas plásticos Y los narradores Ocupan un lugar Ocupan un lugar destacado Aunque no libre De dificultades El 17 de diciembre De 2014 Cuando Barack Obama Y Raúl Castro Declararon por las pantallas De televisión Su voluntad De restablecer Relaciones diplomáticas Se abrió Se la arreglan Para vivir siguiendo Las normas De la naturaleza Por los bordes Del orden institucional Lo que nosotros Solucionamos Con un llamado Telefónico Hallada a pie A novelas Completas Buena parte De la vida Transcurre En resolver Problemas menores Nadie vive solo Aunque algunos Sientan que se van Quedando solos Hay generaciones Completas de amigos Que se fueron Mientras algunos Aún parten En busca de mejor vida Otros comienzan A volver Añorando La vida que dejaron Otros regresan Con ánimo comercial Y es que ese 17 de diciembre De 2014 Mientras muchas Iglesias de la Habana Hacían sonar Sus campanas No pocos cubanos Entendieron que pronto Nada sería lo mismo Pero pronto Es una palabra Muy elástica En Cuba Pronto Me dijo Rafael Grillo Nos daremos cuenta De que el hombre Está siempre equivocado Gracias Ahora vamos a dar pie A los dos Comentristas Javiera Tus 15 minutos Hola Buenas tardes Primero que nada Quiero agradecer A Patricio Fernández La invitación Patricio Fernández Que ha sido Un compañero De rutas Y de aventuras De triunfos Y también De algunos Fracasos Pero también Quiero agradecer Al Centro de Estudios Público Una entidad Que hasta hace Muy poco Yo miraba con sospecha Y más aún Con una profunda Desconfianza No recuerdo Exactamente Cuando fue la primera Vez que vine Creo Creo Y me parece Y me parece Y me parece plausible Que haya sido Para escuchar Algún debate Sobre la necesidad De cambiar La actual Constitución Política De la República Por allá Por el año 2013 Cuando este asunto No solo parecía Urgente Importante Y necesario Sino que casi Inminente No se asusten No voy a cambiar De enviar Mi presentación A este tema Que sigo creyendo Muy necesario Solo lo traía A colación Porque en ese entonces Encontré aquí En el CEP Un espacio Donde tenía lugar Una sofisticada Y profunda reflexión Al que se invitaba Pensadores Políticos Artistas Y dirigentes políticos De muy distinto Pensamiento Y postura Y donde en el público Se mezclaban Empresarios Exministros Estudiantes Intelectuales Y ciudadanos Interesados En el debate Nacional E intelectual Aquí he escuchado A Carlos Ruiz Hablado Mirosevic Unas cuantas veces A mi admirado Agustín Esquella Al constitucionalista Gastón Gómez Al presidente Sebastián Piñera A los alcaldes Jorge Charpi Claudio Castro A Sonia Montesino A la premio nacional Sol Serrano Y al poeta Mauricio Redolés Entre otros Así que Me siento honrada Hoy día De poder aceptar Esta invitación Más aún Cuando comparto panel Con el diputado Jaime Belolio Que creo que es Una de las mejores Noticias De la derecha Contemporánea Cuando me llamó Mi amigo Patricio Fernández Les cuento esto Para que Sepan que aquí Hay conflicto De intereses Hace pocos días Para proponerme Participar de este evento No dudé Ni un segundo En aceptar Pese a que Venía llegando De un largo viaje Lo que significa Que tenía Y que tengo Bastante tarea Acumulada Pero no le podía Decir que no Primero Porque antes O más allá De nuestra amistad Tengo una Prefunda admiración Por Patricio Fernández Por su cabeza Lúcida Por su alerta Crítica Constante Por su inacabable E irreductible Sentido del humor Y por estar Y por estar siempre Dispuesto a escuchar Las otras razones A mirar las situaciones Desde otro lugar Y a ser convencido Si así lo demuestra El peso De los argumentos Cabezas así Con esa flexibilidad Que no significa Ligereza Ni falta de convicción Sino por el contrario Una profunda creencia En el ser humano Y en su capacidad Creadora Cada vez son más raras En el debate público Patricio Fernández Creador de The Clinic En un momento En que parecía Que la transición Iba a durar Para siempre Y que esta no sería Nada más Que una sombra Perpetua Sobre nuestra democracia Ha sabido leer Los tiempos Y sus necesidades En contra del status quo De lo políticamente correcto Sin sumarse Al primer canto De sirena A tantas causas Justas O no justas Que llenan Nuestra vía pública Y el debate nacional Vivió la dictadura Y por favor No me malinterpreten Todo lo bueno Que tuvo vivir En ese periodo Y ser parte De la resistencia democrática Contrariando Lo que quizás Podría haber sido Su devenir natural En los primeros años De la transición Periodo que yo Francamente No tuve paciencia Para vivir en Chile Se juntó con artistas E intelectuales Que intentaban poner Algo de humor E irreverencia A un momento Que como he dicho Seguía siendo De una parcimonia Feroz Reportió El movimiento estudiantil Del 2011 Siguió con interés El debate constitucional Hasta transformarse En uno de sus protagonistas Lo que nos llevó A tener acaloradas Discusiones Que podrían también Constituir Un entretenido libro Y ha sido Uno de los investigadores Y cronistas De el devenir De Latinoamérica De finales del siglo XX Y comienzo De este extraño Siglo XXI Es así como Lo vi Enamorarse de Cuba Y comenzar A visitar Esta isla Que cautiva Y que atrapa Y que en algún momento Fue la esperanza De los pueblos Latinoamericanos Resultó que ese momento Coincidió con mi estadía Como agregada cultural De Chile En los Estados Unidos Por lo que podría decirse Que el destino Nos hizo mirar Este rico periodo De la historia Desde exactamente Los dos lados De la misma moneda Mi relación con Cuba Es anterior a mi nacimiento Como muchas cosas En mi vida Mi familia Ha sido una familia De izquierda Desde antes De la generación De mis abuelos Ya mi bisabuelo Manuel Roja Que primero se declaró Anarquista Y luego socialista Visitó Cuba Muchas veces Durante los años 60 Fue miembro Del jurado Del concurso literario De la Casa de las Américas Y tuvo muchos amigos ahí Mi abuela paterna María Maluenda Actriz y posteriormente Diputada del Partido Comunista Y cónsul de Vietnam En Vietnam Durante la Unidad Popular También visitó En varias ocasiones La isla Y tuvo una estrecha relación Con el mundo artístico cubano Y latinoamericano Que tenía Cuba Como epicentro Mi padre José Manuel Parada Fue secuestrado Y asesinado El año 1985 En plena dictadura militar El año 87 Mi familia Que había quedado A cargo de mi madre Estela Ortiz Con cuatro niños Seguía acosada Por la policía secreta De Pinochet Teníamos autos Afuera de la casa Llamaban Para insultarnos Y amenazarnos Y nos seguían Constantemente Yo en ese entonces Era la mayor De cuatro hermanos Tenía 13 años Fue en ese contexto Que mi familia Recibió una invitación Directa Del mismísimo Fidel Castro Para que pasáramos Un tiempo allá Mientras bajaba El hostigamiento Del que éramos víctimas Es así como partimos Aún con el corazón Roto A la isla prometida Les quiero recordar Que el año 87 Aún existía El muro de Berlín Y la perestroica Era un proceso Muy incipiente Al llegar a Cuba Nos trasladaron A la mar Y nos pusieron A vivir En un departamento En ese barrio De La Habana Había un gran contingente De chilenos Como se cuenta En el libro El departamento Como buen departamento Cubano Cubano No contaba Con grandes comodidades Sino con lo básico Para vivir Nosotros Niños chilenos Muy hijos De comunistas Seríamos Pero veníamos De una casa En el Arrayán Y nos sorprendió La verdad La precariedad Material De donde llegábamos Los amigos cubanos Rápidamente se percataron Gracias a la intervención De nuestra madre Que no veníamos A quedarnos en Cuba Sino a pasar un tiempo Mientras la CNI Se aburría De estar en la puerta De nuestra casa Así como nos mudaron Del departamento De Alamar A una suite En el Habana Libre Ex Hilton Y de ahí Comenzamos un viaje A la Cuba profunda Recorriendo sus provincias Conociendo a dirigentes Que habían luchado En la sierra Recibiendo el cariño De los pioneros En cada escuela A la que fuimos Conocimos a La Payita Y a Max Marambio Nos hicimos amigos De La Mitzi Que era la hermana De La Paya Y la madre putativa De La Maya Y de Alejandro Fernández Allende Grandes amigos Hasta el día de hoy Sentimos la solidaridad Del pueblo cubano Pero al día de hoy Pero al mismo tiempo Porque como bien Cuenta el libro De Patricio El cubano Es un experto En solucionar Habían aparecido Los paladares A los que solo Se podía llegar Dateado Y con alguien Que te hiciera entrar Entra a unos lugares Maravillosos Llenos de artistas Y de extranjeros Decorados entre La antigua opulencia La nostalgia Y la decadencia En las conversaciones Se intuían grietas Por donde comenzaba A entrar Un aire distinto Fresco Que no era El aire oficial Y es así Como llega Sucede El momento Que narra este libro Uno o dos O sea El momento Donde se centra Que es el retiro De Fidel Y la asunción De Obama Y comienza Esta nueva etapa Que como tan bien Cuenta este libro Se sabe que comenzó Se sabe que ocurrirá Que llegará a un final Pero de su velocidad Nadie puede asegurar nada El libro Cuba Viaje al fin de la revolución Es una crónica Literaria Y política Absolutamente Necesaria En estos tiempos Al contrario De lo que pudiera Sugerir el título Que por cierto Le tomó meses A Patricio En definirlo Ya que no quería Ni herir a sus amigos Cubanos Ni ser deshonesto Con lo que había visto Y vivido Los últimos años Para mí Este es un libro Imprescindible Para continuar Dibujando Un proyecto Progresista Latinoamericano El libro Entiende Las razones Profundas Que provocaron La revolución Cubana Y otras revoluciones Pero esa justicia De origen No empaña Por un momento La crítica Política Y democrática Al devenir Del proceso Y eso Creo que es De las contribuciones Más potentes Que uno puede hacer A un proceso Revolucionario Además Creo que uno De los grandes Pecados De la izquierda Mundial Es no haber Hecho esto Creo que la Democracia Creer que la Democracia Y la libertad Eran O son Negociables En pos De algo Llamado Igualdad Es una De las falacias Más brutales De la política Del último siglo Al igual Que creer Que la libertad Puede ser Asegurada Simplemente Por el mercado Lo interesante Del libro Aparte De todas Las historias Humanas Y personajes Que en él Se encuentran Es que pese A una crítica Aguda Al proceso No invisibiliza Los logros Que desde fuera De Cuba Son muy difíciles De percibir Y no me refiero A la educación De calidad Universal O a la salud De primer nivel Para todos los ciudadanos Sino por ejemplo La sensación De convivir En una comunidad Donde el sentimiento De ser parte De un colectivo Es permanente Tuve la suerte De volver a Cuba En mayo De este año Con la obra De teatro Mateluna De Guillermo Calderón Fue un viaje Que me llenó De contradicciones El primer día Me deprimí Al percatarme Que obtener Conexiones a internet Era un asunto Muy complejo Al pasearme Por la Habana Vieja Que ya no se derrumba Entera Y donde existe Un encipiente Oferta de restaurantes Y bares Me percaté De que había aparecido Una clase Similar a la del resto De Latinoamérica Dedicada A ver Cómo sacarle dinero A los turistas La primera noche Volví a mi hotel Pensando que si eso Era el socialismo Yo claramente Estaba por el capitalismo Pero como en Cuba Nada es tan simple Como parece Como cuenta este libro El segundo día Comencé a ver teatro Y descubrí una libertad enorme Y descubrí una libertad enorme Entre los creadores Y una crítica Despiadada A su historia reciente La represión A los homosexuales Y la tremenda fractura En la sociedad Provocada por el exilio De una parte importante De ese mismo pueblo Estaban presentes En casi todas Las obras de teatro Conversando con sus protagonistas Descubrí Que casi todas Las compañías Tienen un teatro Y que los artistas Cuentan con un contrato Permanente Que aunque cubre Lo mínimo Como todos los contratos De Cuba Les permite hacer su trabajo Y no atenta Contra su libertad Y entonces Seguí conversando Y una vez más Pude comprender Lo educado Que es el pueblo cubano Y descubrir que Aunque muchos de ellos Son críticos De lo que ocurre Por ninguna razón Del mundo Les darían su país A los norteamericanos Que la mayoría de ellos Defienden los logros Que han conquistado Que abogan Eso sí Por más libertad Y que son conscientes Que destruyeron Su economía Y que de la enorme Crisis económica En la que están Les va a costar Mucho salir Al volver de Cuba Patricio lanzó su libro El que me leí Apenas estuvo En mis manos El libro está lleno De historias fabulosas Como el relato De cuando llega Obama a Cuba Que sin duda Debe ser uno De los momentos Más elocuentes De la historia reciente Permítanme leerle Un extracto Del capítulo De Obama Todo cambió El lunes 21 Durante la mañana Mientras desayunaba En la casa De Yareni Donde la señora Ruth Me envió esta vez Porque los dormitorios De su departamento Estaban reservados Hace semanas Pasó un autoparlante Anunciando que no podía Haber carros en la calle Y que quienes los tuvieran Debían guardarlos En el garaje Yareni encendió La televisión Y a eso de las 10 De la mañana Apareció Obama Atravesando la plaza De la revolución Con la imagen De su marido Que de pronto Apareció a mi espalda Con el torso desnudo Y un café en la mano Estoy en pleno Yantén Dijo mi amiga Rochi Apenas le contesté El teléfono Qué fuerte No pensé que vería esto Ojalá sea para mejor Ese mismo día Barack Obama Y Raúl Castro Dieron una conferencia De prensa conjunta En el Palacio De la Revolución En su primera intervención Raúl enfatizó La necesidad De que ambos países Se respetaran Con sus diferencias Y luego contó La historia De la nadadora Diana Niad Que tras cuatro intentos fallidos La última vez Se lo impidieron Las picaduras De las medusas Consiguió cruzar A nado Las 103 millas Del estrecho De la Florida Sin jaula Entre medio De los tiburones Si ella pudo Nosotros podremos Concluyó Raúl Obama agradeció La bienvenida Homenajeó A un soldado Muerto en Irak La noche anterior Y luego explicó Que su hija No siempre Aceptaban acompañarlo En sus viajes Por temor Pero esta vez Quisieron hacerlo Pidió disculpas Porque se extendería Más que su antecesor Y contó Que Raúl Se había reído Con él De lo largo Que eran los discursos De su hermano Obama se expresaba Con toda la soltura Que le faltaba A Raúl Dejó en claro El entusiasmo Que le provocaba Esta visita La idea De nuevos negocios Entre ambas partes Que se agilice El tráfico En las dos direcciones Que ya hubiera cruceros Y un creciente acceso Al dólar Para los cubanos Destacó Destacó El compromiso Asumido Para abrir La internet Y para aumentar Las becas De intercambio Y agradeció Al gobierno Revolucionario Su papel De anfitrión En la búsqueda De la paz Para Colombia Reconoció Los progresos En salud Y educación Que podía Mostrar la isla Y aseguró Que un pueblo Tan bien formado Debía decidir Por sí mismo Su futuro No será fácil Lo que nos espera Por delante Pero por suerte No necesitaremos Nadar Para lograrlo Bromeó al terminar Entonces llegó El momento De las preguntas Y un periodista Norteamericano Cubano descendiente Tomó la palabra Para Raúl Castro ¿Por qué tiene Presos políticos? ¿Por qué no los suelta? Y luego lanzó ¿Prefieres a Hillary Clinton O a Donald Trump? Era evidente Que Raúl No estaba acostumbrado A este tipo De interrogatorios Con periodistas Sin las preguntas Pauteadas Se exponía A semejante ejercicio Por primera vez En su vida Un hombre Se acercó Para hablarle A Raúl En la oreja Algo inaudito En un acto De ese nivel Ante lo cual Obama sorprendió Exclamó Excuse me Raúl explicó Que no había entendido La pregunta ¿Algo de presos humanos? Preguntó Prisoners Le aclaró El presidente Norteamericano Entonces Raúl Comenzó A golpearse Los audífonos Como si no pudiera Escuchar al traductor ¿Cuál es su pregunta Específica? Resongó Mientras de otra parte Continuaba moviendo El adminículo Si acaso Si acaso Su país Tiene presos Políticos Cubanos Preguntó El periodista Esta vez En un perfecto Español Raúl se agachó Nuevamente Para acomodarse En los audífonos Cuando ya El juego No daba para más Reaccionó Molesto Chico Dame ahora La lista De los presos Para soltarlo Dime sus nombres Y si hay presos Políticos Antes de que llegue La noche Va a estar resuelto Ya Respecto De cuál De los dos Candidatos A la presidencia Norteamericana Prefería Se limitó A explicar Que lamentablemente Aún no podía Votar En los Estados Unidos El libro Me hizo Volver a recorrer Las calles Visitar Casas Reencontrar Viejos Y nuevos amigos Y me llenó De nostalgia Porque dibuja Un proyecto En el que muchos Creímos Y que estoy segura Que hasta el día De hoy No ha sucedido En ningún lugar Y por el que Vale la pena Luchar Y trabajar Y soñar En que algún día Será posible La autonomía Plena de las personas Y la convivencia En una sociedad Donde la vida No sea la lucha Permanente Por quien tiene más El libro Cuba Viaje al fin De la revolución Me dejó El buen sabor Del ron Y de los cuerpos Que sudan Al son del amor Y la confianza De que los humanos Somos esos incansables Y porfiados optimistas Que cada día Nos levantamos Creyendo que existe La posibilidad De un futuro mejor Muchas gracias Gracias Javiera Jaime Toca Buenas tardes Muchas gracias Por la invitación Muchas gracias Pato Por esta oportunidad Muchas gracias Javiera Por tus palabras Aprovecho también De agradecer Por tu testimonio Porque hay personas En que De forma evidente Lo que les ha pasado En su vida Las hacen tener Un Un espacio En el que El resto De las personas Nos podemos Sentir identificados Y aunque No nos conocíamos Yo si Te leo Y te sigo Y de las personas A las cuales yo En el Congreso Nacional Más admiro Es Tucapel Jiménez Precisamente Por lo que le tocó Vivir Y por la forma En la cual Él defiende La dignidad humana Y los derechos humanos Y yo creo que Eso es lo que Necesita la izquierda Que haya gente Que aun cuando Habiendo sido víctimas Digan Precisamente Porque fuimos víctimas Es que no puede Haber justificación Para violar Los derechos humanos Así como No la hay en el pasado No la hay en el presente Y ese debate Se está dando Hoy día en Chile Ya pusieron ahí Una foto Así que Me obliga a contarles Que Una vez que leí el libro Me dio obviamente Mucha envidia Pero Hay algo que el autor No va a tener nunca Que es eso Que yo salí en la portada De Granma Y eso no lo tiene pato Porque Cuando En marzo Intenté entrar a Cuba Fui declarado Enemigo Del régimen Y no sé si está La otra foto Para que se alcance a leer Porque dice Mira Abortada provocación Anticubana En víspera de las elecciones Ese fin de semana En el cual yo iba a ir Se iba a entregar El premio de derechos humanos En memoria de Osvaldo Payá En la casa de Osvaldo Payá Y a mí me dejaron retenido En Miami No me dejaron entrar Me dijeron que había una orden Que se había Hecho la noche anterior Por suerte Yo ya estaba arriba Del avión Y lo que dice ahí No sé si se alcanza a leer bien Dice Aunque sabían bien Y fueron advertidos De que con estos propósitos De manifestarnos Contra las elecciones cubanas ¿No? A todo esto Se elegían 605 diputados Y habían 605 candidatos Esa era la provocación Y yo podía obviamente ser Claro, podría haber sido Muy eficiente En lo que quería hacer Entonces dice Aunque sabían bien Y fueron advertidos Que con estos propósitos No serían bienvenidos en Cuba Andrés Pastrana Arango Y Jorge Fernando Quiroga Ramírez Ex presidente de Colombia Y Bolivia respectivamente Y el diputado chileno De la UDI Jaime Belolio Se prestaron para participar De esta provocación En territorio cubano Por lo que basado En nuestras leyes Y normas internacionales No se les permitió El ingreso a nuestro país Y eso fue portada Entonces Yo lo que pensé Cuando sucedió eso Yo dije ¿Cuán mal puede estar Una dictadura totalitaria Para que un pinche diputado De Chile No lo dejen entrar? Tiene que estar Realmente muy mal ¿Qué tipo de provocación Puedo haber hecho De manera de que No me dejaron entrar Y me pusieran además En la portada Junto con dos expresidentes O sea, gracias Además esto obviamente Lo tengo en mi casa Enmarcado Por supuesto Junto con la visa además La visa que me dieron Que nunca más me van a dar De la cual el Partido Comunista Chileno me dijo Que no tenía Y cuando yo se la mostré Dijeron Ah, es que en verdad Diste haber pedido la oficial Ah, sí, claro Le dije Como yo iba a una actividad oficial Lo más probable Es que me van a dar La visa oficial ¿Cierto? Y obviamente Siempre al otro lado Ahí lo que había Era silencio Pero este libro No se trata De mí Quería contarles Obviamente eso Porque después de leer El libro Obviamente que a uno Le dan ganas De ir a La Habana Obviamente que a uno Le dan ganas De ir a Cuba Es imposible Que eso no pase Y de ver con mis propios ojos Varias de los relatos De las cosas Que aquí aparecen Tengo que también Hacerles una confesión Yo no soy amigo De Pató Lo conozco He estado con él Varias veces En programas políticos En la radio También Soy Oye Ha sido lector De sus columnas En el clínico Y otro Pero cuando me pasaron El libro A pesar de que yo Trato de desprejuiciarme Completamente Sobre quién es El autor No le tenía fe No le tenía fe No en cuanto A su reflexión política Porque esa ya la conocía No le tenía fe En cuanto a la prosa Del libro Y me entretuvo mucho De hecho me llamó La atención Entonces dije Oye está entretenido Esto Porque más encima Cuando me dijeron Jaime tenés que leerlo Y obviamente A mí me toca presentar A estos libros Y lo primero que hago Es ver cuántas páginas tiene Entonces Cuando vi que tenía 408 páginas Dije Si esto es un vaso de arena ¿Cómo lo hago? Porque tampoco había Tanto tiempo Entre medio del 18 Bueno Y me entretuve Mucho leyendo el libro Está muy bien relatado Son varias historias Entrelazadas Pero bien entrelazadas Varias de las cuales Obviamente aparece él Me imagino que algunas Son exageraciones Pero Les recomiendo Totalmente Que si lo lean Porque Más allá de la visión Que alguien pueda tener O no Sobre lo que significa Cuba Sobre lo que significa La revolución Si le tiene aprecio o no Es un libro Que está bien escrito Y es entretenido Segunda cosa Cuando uno parte el libro En la De hecho Segunda página Dice algo que Uno dice Entonces el libro No es más que esto En Chile Combatíamos la dictadura Junto al pueblo Y en nombre del pueblo Mientras en Cuba A esas alturas Los comunistas Defendían la suya Usando el pueblo Como excusa Entonces yo leí eso Y dije Bueno ¿Qué más viene en el libro? Porque ¿Qué más me va a contar? Entonces después dice Bueno Partí a Cuba Para ser testigo Del fin de la revolución Y apenas vi eso Entonces fui a ver El índice Para ver si es que En alguna parte Aparecía Trump Y no aparecía Entonces yo creo que Voy a tener que hacer Una cuarta parte Porque Sí, aparece algo Claro En el último Socialismo Algo aparece Porque Parte del fin De la De la revolución Que parece como algo Como natural Puede tener Un nuevo Una nueva inyección De adrenalina Que se llama Trump Que es la Es la mejor excusa Obviamente que a medida Que van pasando Las páginas Uno ve Relatada La historia de Cuba La historia La historia de Max Marambio También es bien brutal Tal como está Relatada acá En boca El propio Max Marambio Hay cosas que yo no sabía Digamos Varias Bueno Léanlo Digamos No lo voy a decir yo Y Y entonces uno se pregunta El tiro Bueno ¿Es solamente un libro Sobre Cuba O también es una especie Como de autobiografía? Y yo creo que es un poco Tu propia biografía A pesar de que aquí Se dicen varias páginas Que existe esta Como contradicción Permanente En los propios cubanos Yo creo que el libro También refleja Tu propia contradicción Esa lógica Entre como Como una especie De expiación de culpa Por haber creído Como también Esa amargura Por el hecho De que El sueño No funcionó Y hoy día Lo que da Es esto Que no es lo que queríamos No era ese sueño Al cual nos invitaron Sino que era otra cosa Y entonces por supuesto Ahí me acordé De otro libro Que leí De Cuba Que es de Uber Matos Que es un libro precioso Que se llama ¿Cómo llegó la noche? Uber Matos fue uno Uno de esos barbudos Uno de los que sale Además ahí En la foto Principal Y que estuvo Veinte años preso Y estuvo Veinte años preso Porque Él no quería Que se transformara El fin de la dictadura De Batista En otra dictadura Y entonces Por eso Fue acusado De alta traición Y pasó Veinte años preso Y cumplió Y cumplió los veinte El libro entonces De Uber Matos Es muy potente En eso Es muy profundo Y trata Varias partes Del libro En mostrar esto De cómo vive El cubano En esa felicidad Que es como aparente En esa alegría En esa libertad Que existe En el ámbito Sexual En el ámbito Del sentir placer Y del poder moverse Pero que también Está soterrada Una O está más bien Quebrada Completamente La sociedad Claro Se pueden ver juntos No existen Esas diferencias Que existen acá Pero Hay algo que hace Que el tipo Que está sentado Al lado mío En verdad No sé si lo que me está diciendo Lo está diciendo Porque es un espía O lo está diciendo Porque lo cree Y entonces Yo empecé a dudar De si los mismos relatos Que tú sacaste Son relatos De personas Que te dijeron esto Porque querían que los pusieras Que te dijeron eso Porque te estaban espiando O era realmente Porque lo querían Y eso es parte De la paradoja De lo que significa Estar en un totalitarismo Tengo un amigo de izquierda Que me dijo Mira Yo viví la dictadura en Chile Y fue cruel Asesina Y nos persiguió Y nos quitó libertades Y la diferencia Cuando estuve Allá Es que Les robó el alma Y por tanto Ya no queda nada Había otra cosa Que también Se deja ver En el libro Que es como Si bien no es la comparación Pero es decir Algo así como que En Chile tuvimos Una dictadura cruel Pero En Cuba Eso no es así Porque por ejemplo No han habido Detenidos desaparecidos Por ejemplo No han habido Torturados Por ejemplo No han habido Eso desgollado Y yo Yo me he metido en esto Entonces he buscado Algunos de esos datos Y de hecho Hay una página web Que los tiene Que se llama QRarchives.net Creo Y que son más de 9000 Los casos documentados De violaciones A los derechos humanos Los cuales por supuesto Una mayoría Son al inicio En donde existen Esas ejecuciones Del régimen De Batista De la dictadura De Batista Pero luego por ejemplo Aparece los de Raúl Castro Entre el 2006 Y el 2015 Hay 264 casos Documentados De violaciones A los derechos humanos De personas muertas De los cuales Hay dos desapariciones Forzadas 34 Ejecuciones Extrajudiciales 6 personas Que murieron De huelga De hambre En la cárcel 98 Que murieron En la cárcel Por no haberseles Prestado tratamiento Médico 52 Que se suicidaron O se declaró Que se habían suicidado O que se había inducido Su suicidio En la cárcel 51 personas Desaparecidas O asesinadas En el intento De escapar Y otras 17 Muertas También por Otros motivos Entonces Yo sé que Que es distinto Cuba Al caso chileno Sé que Obviamente Muy distinto El caso De Venezuela Con el de Nicaragua A lo que pasa En Chile Y por supuesto Que no son Las mismas salidas Ni las mismas llegadas Es todo lo que quieran Pero uno tiene que preguntarse Por qué es posible Que dure una dictadura Totalitaria Por 60 años Y que no se haya caído Algo tiene que pasar De forma que Se haya podido mantener Inclusive En el periodo especial Inclusive Cuando perdieron El apoyo Que significaba Que ellos podían decir Que su justificación moral Era haber sacado A la dictadura De Batista Haber entregado Igualdad Haber sacado El racismo Como dice el libro Haber hecho Que se pudiesen Conversar Entre ellos Haber hecho Esa igualdad Pero que Hoy día Se transformaba Más bien En un acto De sobrevivencia Y aquí me acordé Y algo Voy a hacer Súper Políticamente Incorrecto Voy a mezclarlo Con otro conflicto Y es que Hace poco Fui a Palestina Y me tocó Juntarme Con uno De los soldados Israelíes Que hacía Sus rondas En Hebrón Y Estuvo durante dos años Destinado A Hebrón Que es una de las ciudades En donde Es más brutal Ver esta diferencia Entre Palestina De Israel Y le decía Mira A nosotros nos entrenaron En el siguiente ¿Cómo hacer Para que Tres, cuatro, cinco, seis Militares Tuviéramos el control De una ciudad completa En la cual Obviamente Éramos muchísimos menos Que todos los que estaban allá Muy fácil Dijo Lo que hay que hacer Es hacerse sentir ¿Qué significa Hacerse sentir? Significa que Yo iba en la noche Elegí al tipo más joven Para que me dijera Qué casa es la que tenía que entrar Y a las diez de la noche Él decía Esa casa de allá No era una casa Que había inteligencia Ni nada Sino que era Entrábamos Botábamos todos Sacábamos a la familia De sus camas Las poníamos En la mitad De su hogar Después de desordenarlo todo Nos íbamos Y eso mismo Hacíamos durante toda la noche Hasta que terminaba Nuestro turno A las seis de la mañana Eso hice durante dos años ¿Y eso era para qué? Para hacerse sentir Es decir Para que nadie pretendiera Que nosotros no estábamos ahí Y que por tanto Podíamos llegar En algún minuto Lo que ha hecho Cuba Es hacerse sentir En el pueblo cubano Por sesenta años Y por tanto Hoy día Nadie puede Siquiera Amenazar Con ser distinto O pensar distinto Porque se hacen sentir Y sobrevivir Es obviamente Un riesgo Porque si tú sobrevives Según las normas Que a ti te parecen Entonces puedes ir preso Hay una ley Hay dos leyes Que son interesantes Que me han contado Mis amigos cubanos Que algunos Lo han dejado venir acá Que hay una ley Que se llama La ley predelictual Que es para prevenir delitos Es como Minority Report Pero hecho en Cuba Y es que Cuando hay personas De las cuales Se tienen antecedentes De ser antisociales Así se llama Entonces esas personas Pueden ser expulsadas De sus trabajos De los lugares En los cuales viven Etcétera Y eso le pasó A una mujer Que vino Hace un par de meses Atrás A Chile Ella estaba estudiando Su doctorado En lingüística Era profesora En una universidad Y ella fue expulsada Un día de la universidad Y la razón Por la cual fue expulsada Es porque había antecedentes De que ella era antisocial Y la razón De que era antisocial Es que su papá Era evangélico Y tenía entonces Un movimiento evangélico En la ciudad Donde ella vivía Ella vino a Chile Contó esta historia En varias partes Volvió a Cuba No le dieron su cargo De nuevo Y ahora no puede salir De Cuba Entonces claro A veces son cosas tenues Digamos Pero El temor Es que está ahí Y entonces Se hacen sentir ¿De qué otra manera Se puede explicar entonces Que a mí no me hayan Dejado entrar Y que hoy día Diputado Calisto Lo hayan sacado De su propio hotel Para obligarlo A desvestirse En una pieza Del hotel Para luego Obligarlo A meterse A un auto Llevarlo A un taxi En un taxi Al aeropuerto Interrogarlo Con un tipo Con un fusil Luego entrar Las cámaras Sacar el fusil Y ofrecerle Una taza de café Enviarlo En un avión A Miami ¿Qué es lo que puede pasar Por la cabeza De un grupo de personas Que diga que Eso es algo Que vale la pena hacer Y yo creo Y yo creo que Lo que les pasa Es que tienen Pánico de algo Que hoy día Cuba parece Un sistema Que es como Una especie De baile De máscaras En donde todos Saben que No funciona Todos saben Que pasa Algo por abajo Y por eso Subsiste Pero que hay que Mantener Porque está hecho Más bien Es un modelo Para armar Pero no un modelo Para desarmar Y esto parecería Como si fuera Un hecho aislado Si no tuviera Influencias En otras partes Yo diría Mira No hay ni un drama El problema Es que tiene Influencias relevantes En otras partes Porque mis amigos De Nicaragua Y mis amigos De Venezuela Me dicen que Quien es Han hecho la represión En los últimos días Son entrenados Por los que Hicieron su represión Y se hicieron sentir En Cuba Y para terminar Entonces Uno dice Bueno ¿Cómo termina esto? Yo sé que ha sido Más medio polémico Porque de nuevo Trump Salió a decir Algo así Como una vía armada En Venezuela Claro Un golpe de estado Entonces Entonces Yo lo que he pensado Con respecto a eso Es que uno Uno sabe Cómo entran Los golpes Pero no sabe Cómo terminar Uno sabe Cómo Se Acabó La dictadura De Batista Pero todavía No termina La otra Y ese es el riesgo Que tiene Esa salida Y entonces Por lo mismo Que quería terminar Leyéndoles algo De Osvaldo Payá Que es un libro Que está editado Nuevamente Que se llama La noche No será Tenda Que tiene que ver Con el fin De la revolución Y que en algún momento Esto cambia Y que es un mensaje Alentador Y que dice La primera victoria Que podemos proclamar Es que no tenemos Odio en el corazón Por eso Decimos a quien nos persigue Y a los que Tratan de dominarnos Tú eres mi hermano Yo no te odio Pero ya no me vas a dominar Por el miedo No quiero imponer mi verdad Ni que me impongas la tuya Vamos juntos A buscar la verdad Esa Es la liberación Que estamos proclamando Y por eso Es que la frase Que Que destaca El propio Patricio De Obama Que dijo en español Y es que El futuro de Cuba Está en las manos Del pueblo cubano No era necesario Explicar Que eso Significaba Que no estaba En manos De las autoridades Cubanas Y hay ciertas cosas Que calan Y que van Profundizándose Que hacen Que hoy día Uno pueda Prever Que existe Un fin En la revolución Dado que no pude Entrar a Cuba Tuve la suerte Entonces de conocer Una amplia cantidad De cubanos Que vivían en Miami Varios de los cuales Vivían en Cuba Y vamos a terminar el tiro Vivían en Cuba Hasta hace pocos meses Y entonces Así como él hizo Varios de los relatos A mí me tocó También tener Varias de esas Propias historias Del tipo que manejaba Un auto Gigantesco Porque era Uber Cubano Que vivía Hace seis meses En Miami Y yo le pregunté Varias de las cosas Similares que le preguntaste tú Es decir Allá no tenías nada Pero hoy día Eres feliz Y dudaban un rato En contestarme o no Me miraban con cara Y me decían Están preguntando esto Y me decían Bueno En verdad Trabajo mucho Tengo para lo que necesito Y para lo que quiero Pero todavía no soy feliz Porque necesito A mi familia acá Y necesito poder Volver allá Y que ellos también Sepan Que pueden estar acá Entonces Yo creo que le queda poco A un régimen En el cual Se le ha colado A través de internet A través del boca a boca A través de algo Que no es visible Se le ha colado A la idea de libertad Que no es riqueza Y eso sí que es súper importante Y eso lo pone Patricio muchas veces Porque lo que Se presiente ahí Lo que se siente En esos jóvenes cubanos No es que quieran El capitalismo En el sentido de La plata Y por tanto Que el país Sea por lo que tienes Sino que es Es la libertad La misma que Tuve la suerte De estar con Ajeta Mimi Que es una niña Que fue presa En Israel Y su prima De 12 años Que había sido reportera Y me dijo Mira Yo he tenido que ser reportera No porque quise Sino que por obligación Porque quería mostrar Esto que estaba pasando Me dijo Para que mis hijos Eso me dijo ella 12 años Para que mis hijos Puedan vivir una infancia Distinta que la mía Y que puedan tener libertad Que yo no conozco Y yo le dije Tú la conoces Porque de lo contrario No pelearías por ella Y me dice Tienes razón Yo la conozco Pero nunca la he vivido Lo que hoy día Los cubanos quieren No solo conocerla Sino que también vivirla Muchas gracias Nos quedan un par de minutos Así que Tenemos un par de minutos Para tomar preguntas Me pidieron que pasara El aviso De que La venta del libro La tuvimos que mover A la recepción En el primer piso Por un tema De conexión Y señales telefónicas Vamos a tomar Pocas preguntas Así que Y acumulamos Así que vamos A partir por aquí Un segundo Porque vamos A usar el micrófono Ahí viene Ahí viene Acá Pedro Acá hay tres Y acá al otro lado Espera Vamos a morir Álvaro Y allá Y con eso Aquí Buenas noches Buenas noches Me llamo Emiliano Burgos Nací en Chile Y viví en Venezuela Hijo de exiliado Y estuve De hecho en Cuba Con 13 años En el campamento De pioneros 26 de julio Y en el campamento De pioneros José Martí Experiencia fantástica En esa época Por razones Llámanlas Revolucionarias Y ahora estoy en Chile Y ordenando un poco Todo lo que han dicho Que me ha parecido Fantástico Javiera Y Patricio Y Jaime Geniales Realmente Yo les voy a decir Una tesis que tengo Que voy a jugar El abogado Del diablo Este sueño Este sueño En realidad No llegó a ser Lo que queríamos Porque Hubo un bloqueo Económico Un embargo comercial Que nos impidió Y es muy difícil Hacer un sueño Cuando se tiene Un bloqueo Del imperio Más grande Que ha conocido La historia De la humanidad Etcétera Esa es la primera Pregunta ¿Cómo Ustedes Podrían responder Esa tesis Y la segunda Es En ese viaje Al fin de la revolución Patricio ¿Cómo ves tú La causa 1 Del general Arnaldo Ochoa Y ese proceso Que sucedió Muchas gracias Gracias Y después allá Yo quisiera Dirigirme A Javiera Y a Patricio A Patricio La autoria Javiera Yo hablo Desde la izquierda Militante Y quiero decir Lo siguiente Esta exposición Que hizo Patricio Diez años atrás Incluso hoy día O sea El problema Yo quiero preguntarle Sobre el problema De la izquierda En Chile La exposición Que ha hecho Patricio Aquí Hasta el día De hoy A mi juicio La militancia De izquierda Es Provoca Una reacción Dura Violenta De rechazo De desconocimiento De la realidad Y en ese sentido Creo que la izquierda Tenemos En Chile En América Latina En general Pero pienso Que en Chile Tenemos un atraso Cultural A este respecto Yo tengo edad Suficiente Como para haber sido Fidelista De la primera hora Partidario De la revolución Cubana Desde el primero De enero Del 59 Adolescente Pero son 20 años Que con todos Los antecedentes De la mano Llegué a las conclusiones Que Patricio Llega ahora Como testigo La pregunta es Tenemos Disponibilidad Para enfrentar Este tremendo Atraso cultural De la izquierda Chilena En lo que se refiere A valores fundamentales Cuáles son Democracia Y libertad No a reconocer Lo de los dientes Para afuera Sino que realmente A tomar conciencia De qué significan Tenemos posibilidades Atrás Suyo Ahí Buenas tardes Mi nombre es Osvaldo Aravena Periodista Y activista Del movimiento Derecho Humano Desde el año 83 84 Que acompaño A los familiares De Lonquén Vivo en Talagante Me considero Militante De la causa De los derechos humanos Particularmente La experiencia De mi generación Cuando puedo Los días viernes Acompaño todavía A los familiares En torno a la moneda Que marchan Al igual como Lo hacíamos En los años 80 En torno a la Palazoleta Conjera Cuando era muy chica Y su mamá Y los otros familiares Y a fines de los 90 A raíz de contactos Con la Amnistía Internacional Que milito En Amnistía Desde el año 83 Tuve la oportunidad De conocer A Osvaldo Payá Estuve en su casa En el año 2000 Compartí con él Yo diría Casi 5 horas En donde casi De las 5 horas 3 horas Me preguntó Sobre el proceso Del plebiscito De cómo llegamos Al triunfo del no Su obsesión En el buen sentido Del término Era cómo unir A la oposición Dentro de Cuba Y salimos Desde su casa En la calle El Peñón Nunca lo voy a olvidar Caminamos como 40 minutos Yo lleno de miedo Por lo que decía Un poco también Patricio De sentirse vigilado Una casa Que estaba Raya entera Y desde ese día Asumí un compromiso También con la causa De los derechos humanos En Cuba Con muchas contradicciones También desde el punto De vista De mi historia Generacional El 30 de marzo En el año 90 Estuve de las 9 de la mañana Con mi entonces Polola esperando a Silvio En el Estadio Nacional Hasta el día de hoy Tengo todos Los álbumes de Silvio Y en el último Concierto de Silvio Con mi pareja Al llegar a sentarme En la arena Santiago Nuevamente Viví por tercera vez Algo que en los últimos Cuatro años Había vivido En manifestaciones Por los derechos humanos En Cuba Acá en Chile La agresión La agresión De gente Inclusive Con la cual me encontré Muchas veces En los 80 Marchando juntos La agresión Y también Tratándome de traidor Porque ahora está Un poco nada Que con el imperio En una ocasión Hicimos un velatón Afuera de la embajada de Cuba Reclamando por lo De Orlando Zapata Y su huelga de hambre Y amigos comunistas También nos Agredieron La pregunta Va a Jaime Y va a Javiera ¿Cómo ven El esfuerzo Que ustedes están haciendo? Porque efectivamente La doctrina La cultura Los derechos humanos Independientes De dogmas políticos Puede De una vez Por todas Empezarse a asumir De manera mucho más colectiva Y que no sean Testimonios como los de ustedes dos En sus respectivos mundos políticos Gracias Álvaro Y después una acá Y con eso Contestamos Gracias Quería hacerle una pregunta Patricio Yo leí el libro Y me dejó intrigado Un comentario Que hiciste Ahora Durante tu presentación Que fue Bastante más crítica Del proceso cubano De lo que uno Advierte Cuando lee el libro En el libro Tú hablas De que hay un cierto sentido De comunidad Que uno advierte En Cuba Y sin embargo Hoy día Planteaste Que en este conflicto En esta tensión Entre la comunidad Y el individuo Había triunfado El individuo Y eso se quedaba Palpable en Cuba Entonces Sentí que había Una especie De contradicción Entre esas dos cosas Y me intrigó Y quería preguntarte ¿Cuál es tu manera De resolverla O de explicarla? Y había una última Pregunta Allá Con eso Damos pie a las respuestas Muchas gracias Mi nombre es Patricio Gross Yo soy arquitecto Lo felicito Por todo lo que Aquí hemos escuchado Muy interesante He estado en Cuba Y la última vez Hace cerca de dos años Invitado por De Eusebio Leal El historiador De La Habana Vieja De quien soy amigo Hace muchos años Por temas del patrimonio Etcétera Y A propósito De una semana De lo que ellos llamaban Una pasantía Un seminario De un grupo chileno Para conocer detalles De cuál ha sido Este proceso De salvataje De La Habana Vieja Que ha sido muy notable En realidad Lo que se ha podido hacer ahí A pesar de que ahora Le han quitado Todo el financiamiento directo Y se lo han entregado Al ejército Para que lo administre Estaba muy triste Eusebio En este sentido Él ha sido un ferviente Fidelista Por muchos años Además Fue el que habló En el funeral De Fidel Etcétera Bueno En este seminario Yo lo que quiero Plantear por algo Que aquí No sé si Está en el libro Seguramente Y cuál es la impresión De ustedes Se planteaban Una serie De cuestiones Como ellos Estaban abordando Los distintos temas Relacionados Con el resguardo Y mantención Conservación Que estaban Llamémoslo así Los profesores De esta pasantía Que al mismo tiempo Eran arquitectos De los proyectos De cuestiones básicas Por ejemplo No tener idea De Marches McLuhan Sobre la comunicación Un tipo que habló Hace 50 años 60 años La pregunta La pregunta es que ¿Qué opinan ustedes? Pero noté Se reduce Porque habrían muchos ejemplos A una desactualización Increíble Sobre lo que ha pasado En el resto del mundo Y sobre los conceptos Que uno maneja Para qué hablar De economía Para qué hablar De esos temas así Donde parece ser Que esta gente Con mucho respeto Te escuchaba Pero ahora va a escuchar Algo absolutamente inédito Esa es la pregunta ¿Ustedes tienen esa percepción? Coincide con lo que yo capté Porque me impresionó mucho Realmente Gracias Un aislamiento total Del resto del mundo Gracias Vamos a partir con Jaime Antes de que Antes de que Pues no tienen que ir Sí, les pido disculpas Por anticipado Porque tengo que estar A las 8 y media En otro lado O sea, era a las 7 y media En verdad Pero dije que llegué A las 8 y media Pero fue culpa mía Primero lo que me llamó La atención mucho Lo que dijiste tú Por lo que se me olvidó Tu nombre Osvaldo Este libro de Osvaldo Payá Es bien interesante en eso Y me tocó presentarlo Con Gutenberg Martínez A quien Payá llamaba En la época del plebiscito Y le preguntaba mucho Sobre cómo habían Cómo habían resuelto En el fondo No solamente Unir a toda la oposición Sino que a la vez Que después La dictadura aceptara el resultado Porque él consiguió Que hubiesen algo así Como 20.000 personas Que firmaran una petición Porque la constitución cubana Permitía que hubiera Una especie como De ley popular Y entonces En esa petición Lo que se decía Que eran básicamente Cuestiones que a nosotros Nos parecían evidentes Que hubieran elecciones libres Y que los padrones Fueran conocidos Cuestión que Le costó la vida Literalmente Payá fue asesinado Por eso Y Y entonces Hay ciertas cosas Que nos pasaron a nosotros Que uno puede pensar Ahora que estamos al lado De los 30 años Del plebiscito Y decir Obviamente yo tenía 7 años Entonces me encantaría Conocer más de la historia De cómo se llega a eso Cómo se llega a eso Por los dos lados Para ver si es que existe Realmente la posibilidad De una salida como esa En otras partes Dados los conflictos Que existen hoy día En otras partes del mundo Y Hay otras preguntas Que claro Que no eran para mí Digamos Como el problema De la izquierda en Chile Pero Yo sí quiero hacerme cargo No de la izquierda Sí quiero hacerme cargo En este tema Con respecto a la derecha Y es que todavía Mucha parte De la derecha Sobre todo Los que son un poco más viejos Han obligado Al resto De quienes somos de derecha Que en materia de derecho humano Hay que comprarse Lo que yo llamo El paquete completo Puedo buscar otro nombre Después Ustedes me ayudan Pero no se me ha ocurrido Otra todavía Digamos Pero que básicamente Más o menos lo siguiente Que dice Mire Dado que en Chile El Partido Socialista En el año 67 En Chillán Había dicho Que justificaba La violencia Dado la existencia Del MIR Dada la existencia De Fidel Digamos Y un mes completo Acá La sovietización De la lógica política Dado los discursos De Yen De la UP Y la despropiación Entonces se justificaba El golpe militar Y entonces Como era un conflicto Entre partes Se justificaban Las violaciones De los derechos humanos Porque no había otra manera Y como luego Hubo éxito económico Y social Y entonces Hubo una ventaja Para el pueblo En términos económicos Y sociales Entonces O tú estás a favor De todo eso O estás en contra De todo eso Pero no puede ser Entre medio Y yo me niego Pero rotundamente A ese paquete completo Y creo que a la izquierda Le pasa algo parecido A la inversa Pero parecido Entonces Cuando uno es capaz De hacer una disección De eso Y decir No pues La violencia No es un método Legítimo en política Los golpes de estado Están siempre mal Porque además Uno sabe cómo entran Pero no cómo salen Y la democracia Es la mejor forma Para proteger Nuestros derechos Y nuestras libertades Nunca bajo ninguna circunstancia Ni contexto Se pueden justificar Las violaciones De derechos humanos Y nunca la economía Nunca La economía Va a permitir Entonces justificar Una violación De derechos humanos Ahora Por eso Entonces ahí Determino con lo siguiente Claro Muchos te dicen traidor Y a mí En la última semana Ya me llegó Como una avalancha Así como de Traidor Y de algunos amigos A los cuales yo Le tenía aprecio Entonces claro Esos duelen más Porque uno empieza a pensar ¿Seré traidor? Capaz que sí Entonces Seré Bueno sí Los que me escriben Me dicen No tú eres No eres de la UDI Es del Frente Amplio Y otro De verdad Y los tengo ahí Otro Un señor Me decía algo así Como que hubiese esperado Eso de parte De un marxista Pero no yo Entonces que yo soy marxista Y me acordé En el libro Porque dice lo siguiente Dice En la voz De Wendy Que está contando Sobre Que no pueden haber secretos Porque los secretos Están mal vistos Dice algo En lo siguiente Dice Cuando vaya a la universidad Dice Al terminar la carrera universitaria Todo estudiante De dedicar un par de años Al servicio social Y durante ese periodo Son muchos Los que Si pretenden prosperar En sus profesiones Deben dar pruebas De lealtad Ante sus jefes Reportando conductas O pensamientos Inconvenientes Alguna vez Se le llamó Desviacionismos ideológicos De su entorno más cercano Pero una vez Que han excedido a hacerlo Ya están presos Al interior de la maquinaria De la seguridad Las mismas traiciones A que se allanan Son las que construyen Los muros de la cárcel De la que luego No pueden escapar Entonces cuando yo Me acordé de eso Esa es la traición En el fondo Pero es una traición A sí mismo Y yo lo que he reflexionado Es que no estoy disponible A traicionarme a mí mismo A pesar de que eso Signifique que hay Algunas personas Que consideren Que yo los he traicionado A ellos Y por supuesto Que eso significa Estar abierto A hacer una reflexión Y a estar equivocado Y a veces A cambiar de opinión Cuando tienes La evidencia ahí Pero yo no me metí Para ser monedadoro Y si alguna gente Siente que Lo traicioné Por mi defensa De la libertad Y la dignidad humana Significa que significa Significa que no me conocían Significa que no me conocían Y si alguno Se sienten traicionados Porque voté a favor El proyecto de identidad De género Significa que no me conocían Pero yo no me voy a traicionar Entonces yo creo Que tú tampoco Te puedes traicionar Y eso es lo que te da La fuerza Para decir Bueno Puede ser Puede ser Que algunos te agredan Pero lo que importa Es que uno mismo No se traicione Bueno Yo también voy a intentar Hacerme cargo De todas las preguntas Primero Que con mis hermanos Hemos hablado mucho Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Compañero Oye Belolio ahora va a debatir Sobre la herencia Los Chicago Boy O sea Esa es verdad En todo caso Es verdad No es un chiste Bueno Con mi hermano Hemos hablado mucho De que si nosotros Hubiéramos sido cubanos Lo más probable Es que O hubiéramos estado presos O que hubiéramos estado exiliados Con el nivel de liberalismo Con el que hemos logrado Vivir en nuestras vías Segundo Que efectivamente Yo la libertad Que encontré En el sector artístico Es una libertad Que hablando Después de un rato Ellos me decían Si está muy bien Se puede hablar De todo esto Pero esto no está Reflejado en la asamblea nacional O en el congreso O sea Toda esta diversidad De opiniones Cuando tiene que estar Representada políticamente No hay canales Tercero Que Yo este quiebre Con una izquierda Que estaba dispuesta A justificar Violaciones de los derechos humanos Lo tuve muy joven Yo milité en la juventud Comunista Desde los 13 años Hasta los 16 años Que fue cuando Cayó el muro de Berlín Y empezamos a ver Que habían manifestaciones En los países Que para nosotros Eran los países Del paraíso Y yo decía Pero estas manifestaciones Se parecen mucho A las manifestaciones Que estamos haciendo Nosotros aquí En contra de la dictadura Y pregunté mucho Y no obtuve respuesta En la juventud Comunista Y me fui Me acuerdo Del local De la juventud Comunista Que queda en ese momento En la plaza Brasil Llorando En el Golf Matucana Hasta la plaza San Enrique De la Rayan Consternada Diciendo Chuta ¿Qué pasa si ganamos? Y cuando volví A querer militar En política Fue porque encontré Un grupo de gente Que se siente Progresista Hay algunos Que les gusta Llamarse de izquierda Yo me siento Más cómoda Con el progresismo Pero que para ellos Los derechos humanos Son una cuestión Renunciable Y por eso Volví a militar Y entré A Revolución Democrática Y Revolución Democrática Armó esta nueva coalición Llamada El Frente Amplio Donde todos ustedes Han visto profusamente Por los medios De comunicación Las discusiones Que han habido Sobre esto Y yo Quiero recordar Que antes De que Vlao Mirosevic Gabriel Boric Y Giorgio Jackson Tuvieran estas declaraciones Tan contundentes Yo fui atacada Por buena parte Del Frente Amplio Fui portada De la segunda Cuando El día Del plebiscito Que organizó La oposición La oposición En Venezuela Lancé un tweet Volviendo a mi casa Porque habían miles De venezolanos Diciendo Amigos izquierdistas Dejen de defender El régimen De Maduro Por lo tanto Es una discusión Que yo Ya llevo Más de 30 años Teniendo Porque yo creo Que la izquierda O es democrática O no es izquierda O el progresismo Y creo que Se ha muy mal entendido Esta tensión Entre libertad E igualdad Y creo que Nos hemos equivocado En creer que había que Darle más importancia A una que la otra Si creo que Hay futuro Dentro del sector Progresista O de izquierda Si Si no No estaría haciendo Lo que estoy haciendo Y veo que Con 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 tranquilidad De que efectivamente Las conversaciones Privadas Y públicas Van teniendo Resultado Y creo que Hoy día Gente como Gabriel Boric Blau Mirosevic Y Giorgio Jackson Sean tajantes En la defensa Irrenunciable De los derechos humanos Es un avance En esta izquierda Democrática Del siglo XXI Eso Terminamos con Pato Yo quiero En primer lugar Agradecer La invitación Y los comentarios De Jaime Y de la Javiera Porque me parecieron Estupendo No Creo que Una cosa Que me interesa Con el libro Aparte De sus cuentos Y su historia Me gusta mucho La idea De que genere Algún tipo De debate Y cuento Y confusión Y confusión Con Cuba Una de las De las cosas Que suele suceder Es que lo que se espera Es simplemente Toma de posición Lo que se espera Cuando se habla De Cuba Es que alguien Condene Con toda la fuerza Que espera El que El que lo detesta O defienda Con toda la fuerza Con que lo defiende El que lo defiende Yo quise Con la mayor honestidad Posible Romper Ese Paradigma Al Al escribir Este libro No porque Yo no tenga Mis propias creencias O no sé qué Sino que porque Yo no fui Ni a demostrar Lo macabro Que era eso Ni lo bueno Que era eso Yo fui a narrar A intentar narrar A contar cuentos A contar Lo que veía A A dejarme Sorprender Lo más posible Es más Traté en las historias Y en las pequeños Esto lo fui a buscar En las pequeñas anécdotas Justamente Para escapar De esa Triste percepción Que consiste En tener que tomar Una rauda posición La entiendo Perfectamente O sea Entiendo que eso suceda Esto se llama Esto está en el corazón De la guerra fría Esto Estamos hablando De algo que separó Al mundo en dos Durante Hace décadas Cuba Cuba no solo Es esta comunidad De la que yo hablo Cuba también Es el lugar Donde a comienzos De los 60 Se montaron Los misiles Para atacar A los Estados Unidos Misiles nucleares Digamos O sea Cuba es también Fue también Un satélite soviético Y Cuba Tuvo también Un protagonismo En esta En este conflicto Mundial Que llevó mucho tiempo Y para decirlo al tiro Me refería a ese conflicto Que ganó el individuo Álvaro Cuando decía Que entre la comunidad Y el individuo Ganó el individuo Si aquí Hubo una guerra fría Donde había algo así Como unos Estados Unidos Que defendía Se supone la libertad Y las posibilidades individuales Y el capitalismo Y había una unión soviética Que defendía Se supone Cada una Lo trato de decir En sus versiones Más neutras La comunidad Y la igualdad Yo creo A diferencia De la Javiera Un poco Que si hay una tensión Muy difícil De solucionar Entre estas dos cosas Creo que la guerra fría Fue la escenificación Más brutal De una tensión Insoslayable Entre la libertad individual Y la construcción De comunidad Y creo Que en esa batalla Hoy día Estamos viviendo El clímax Del triunfo Del individuo Y que cuesta Y me resulta Bastante absurdo Y me aburre Incluso Me alata Porque me da Suponcio Cuando alguien Empieza a discursear Un estudiante Empieza a discursear Sobre la sociedad La comunidad Que debiera haber Y el socialismo Que imagina En algo que yo sé Que en este minuto Es mierda Eso es ruido Digamos Porque en este momento Eso no es posible En este momento El capitalismo No será sustituido Por el socialismo Porque el mundo Completo Está funcionando En un nivel De equilibrio Real Que eso no lo permite Muchas veces Nos olvidamos Que hasta comienzos De los 90 Más de la mitad Del mundo Era socialista No era un sueño Era una realidad total Que tenía desde ya A la mitad de Europa Prácticamente todo Asia Un porcentaje importante De África Y América Latina En disputa O sea El socialismo No fue solamente Un sueño El socialismo Fue un sistema Que se implantó Y existió Respecto De Voy a agarrar El tema La pregunta De la izquierda Chilena Más como A partir De la izquierda Quizás No solo De la chilena Para ver Si con esto Respondo Varias de las otras Preguntas Que estaban acá En juego Yo creo Que la izquierda Está viviendo Un momento De infinita confusión Pero una confusión De tal dimensión Que no tiene claro Qué ofertar Sabe más o menos O yo por lo menos Intuyo eso Que hay algo En ese sentimiento Que se distingue Con mucha claridad De otro Que se llama La derecha Que después Cambiarán estos nombres No sé cómo va Cómo esto se va A barajar A barajar A mí Si tuviera que decirlo De alguna manera Tendría que decir Que me interesa La defensa De los débiles Que mi partido Es el de los frágiles No sé mucho más A esta altura Sé que me interesa Y que creo Que es la pregunta Que más o menos Se puede hacer De la izquierda Yo no sé Si esto ya es de izquierda Yo no tengo idea Si soy de esta altura De izquierda Tampoco No lo puedo contestar Nunca fui revolucionario Dichosa de paso O sea Nunca fui Yo soy Creo ser un testigo El último raspado Generacional Que alcanzó a ver El sueño de la revolución En otros Lo vi Activo Sé de qué se trata Hay otros Que yo creo Que no alcanzaron A saber de qué se trata Yo sé de qué se trata Y sé que tiene Una versión Muy virtuosa Bonita Emocionante Y sé que tiene otra Inbancable Una versión Autoritaria Política real Etcétera Y otra versión De buenos sentimientos De buenos De grandes deseos Etcétera En Cuba Hoy día Decirse revolucionario Encierra Creo Yo cuando fui Una vez Ni estoy Cinco minutos Y esa cosa También quiero Quiero decirla Porque Como decía Lo que leí La gente va Dos segundos Y está lista Cada uno De los personajes Que aquí habla Son semanas Son semanas De conversaciones A lo largo De cuatro años No es un minuto Que se tomó Es tratar De agarrar Una conversación Un poco más larga No son personajes A los que Pueden ser de la seguridad Y que me estaban espiando Por supuesto que sí Pero la conversación Es el resultado De una búsqueda También Y esos que se llaman Hoy día revolucionarios Allá No son revolucionarios No quieren cambios Quieren 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 mantener El estatus Cubo Ese Ese es el que Estoy hablando En sentido estricto Quiero decir O sea No estoy especulando El que se llama Revolucionario En Cuba Es alguien que defiende El régimen Es un reaccionario Es alguien que no quiere Que las cosas cambien Esos se llaman Revolucionarios En Cuba Como dicen Las cabezas Más frescas De por allá Bueno Como Chico Como este dice Habla de la revolución Si no quiere evolución Que hay esta cosa Que se yo Hay otros que quieren Que esta cosa se mueva Y Esto se va a mover Esto ya se va a mover Preguntaba por ahí Usted arquitecto Respecto del desfase De la distancia Como la desagradura Actualización Bueno Es evidente Digamos Pero Con una salvedad Chile Está mucho más lejos Del centro Del mundo Que Cuba El contacto De Cuba Que es una isla Pero que está A 90 millas De Estados Unidos Y que está En un hub Es un lugar Que el día Que se abra Es un lugar De paso Digamos Del mundo Completo Pero por ahí O sea Por ahí Se pasea Hoy día Con toda soltura Y con mucha normalidad Mick Jagger Madonna Yo estuve En cumpleaños De Madonna Que lo estaba Celebrando En la guarida Los artistas Tienen un contacto Con los mercados Neoyorquinos Que los chilenos No se sueñan La circulación Digamos De primer mundo Por la isla De Cuba Es absoluta La ciudad De La Habana Es quizás La ciudad Más magnífica De América Latina Desgastada Deteriorada Pero Uno camina Y camina Y se pregunta Todavía Dónde estaban Los pobres Para los cuales Se hizo la revolución Y ahí viene Otra historia Porque los pobres Estaban en los campos Pero la ciudad De La Habana Y eran los guajiros Que estaban A años luz De la gente De la ciudad Pero en la ciudad Son En La Habana Hasta el año 58 Se estrenaban Los autos Antes que en Nueva York Llegaban las comidas Congeladas Era Era un lugar Pero impresionante Si alguien Se quiere imaginar Una buena juerga Tiene que pensar En La Habana En los años 50 Si alguien Quiere imaginarse Arquitectura moderna Tiene que pensar En La Habana En los años 50 Si alguien Quiere la ciudad Colonial Más bonita De América Latina Tiene que pensar En esto En fin Lo interesante Creo yo Es que Esa izquierda Que tuvo Alguna vez En Cuba Una Su catedral Digamos Que fue El centro De irradiación En América Latina Está llegando Está llegando A la última El último grado De degradación Que se llama Ya Venezuela Y Nicaragua Está Esto también Lo digo Sin satisfacción Está derrotada Terminó Hay algunos Hay algunos Hay algunos Que gritan Y la tratan De sostener En pie De alguna manera Pero eso Está terminado Y tiene que buscar Hoy día Un proyecto De reemplazo Y creo Que ese proyecto De reemplazo Todavía no cuaja No Hoy día Cuando O sea A ratos Parecía que se le quería Ocurrir A ese mundo De izquierda Que ese Proyecto de reemplazo Eran las libertades Individuales Pero hoy día Vemos que un pedazo De la derecha Está por el matrimonio Igualitario Está por el aborto Está por las mismas Libertades individuales Que esa Que quiso encontrar El reemplazo Esa izquierda Entonces ¿Dónde lo va a armar? ¿En función de qué? Es algo por verse Yo creo que es una tarea Intelectual Ardua De ver Qué lugar Ocupar En este momento De tal hegemonía Capitalista En el mundo Una hegemonía Que Insisto En eso Es ridículo Desmentir Y negar Y combatir Como si se estuviera En la luna Bueno Para terminar Solo agradecerle A todos La presencia acá Y que ojalá Compren el libro Y lo lean Porque creo que Es más entretenido Que las conclusiones Creo que Su transcurso Digamos Acá estamos Analizando Sus derivados Pero Esto es Una novela de verdad Gracias Gracias Gracias.